... Sí, sí, era importante cortar la racha negativa que veníamos porque el grupo venía golpeado por los resultados, no en lo grupal, dentro del vestuario. El vestuario estaba muy unido, sabíamos que en cualquier momento se podía dar estas victorias y bueno, nada, gracias a Dios logramos un partido muy importante frente a un grande de la Liga y bueno, la verdad que jugando muy bien al fútbol. Tigres viene de perder, tiene dos bajas importantes, Sobis y Joffre Guerrón y bueno, Puebla viene de una victoria importantísima, hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovecharlo. Pero eso no hay que tenerlo en cuenta porque tiene un plantel gigante con muchas figuras y las dos bajas que tiene la puede suplantar tranquilamente con cualquier otra figura, así que nosotros sabemos que vamos a enfrentar a un rival muy grande, muy duro, donde se hace fuerte el local y donde nosotros tenemos que tratar de aprovechar este envío anonímico para poder sumar de visitantes. La verdad que bien, pensé que me iba a faltar un poco el aire porque ya hacía dos semanas casi que estábamos, vamos a decir, entrenando duro pero no es lo mismo que estar en partidos, así que la verdad que los profes me manejaron muy bien y llegué muy bien y me sentí muy bien, más allá del segundo tiempo que me ahogué un poco o me sentí un poco cansado, pero la verdad que me sentí muy bien y el grupo la verdad es espectacular. Una victoria que llega justamente a tiempo para enfrentar a un difícil Tigres el miércoles. Sí, sí, sabemos que tienen tremendo equipo ellos y bueno, pero nosotros tenemos que pensar en nosotros que venimos haciendo las cosas bien y se pudo lograr estos tres puntos que era fundamental este fin de semana para tratar de seguir ahí peleando y bueno, ahora pensar en el partido que viene que va a ser muy complicado, pero vamos a tratar de sacarlo adelante. Sí, no, sabemos que el equipo de ellos, entre quien entre, el que está de suplente juega mejor que el que está dentro de cancha, eso lo sabemos, pero bueno, nosotros como te decía, tenemos que pensar en lo de nosotros y estar cerquita uno del otro para tratar de cortar los pases de ellos que en sí tocan muy bien y se juntan muy bien, pero bueno, nosotros tenemos que estar bien armadito atrás para tratar de salirle también a contravolpe y hacerlo de nosotros, más que nada, no pensar tanto en el equipo rival, sino tratar de hacer lo de nosotros que venimos haciendo bien.